Debido a la progresiva sequía en la cuenca Tres Ríos, Hidrolagua anunció un nuevo sistema de racionamiento que impactará a los seis municipios de la zona metropolitana del estado Zulia. Sigue generándose la sequía extrema en las cuencas de estos ríos, el río Socuy, Cachiría y el río Palmar, lo que genera este tipo de acciones. La disponibilidad de agua sigue reduciendo, los niveles de embalse bajan de manera consecuencia todos los días y en consecuencia, bueno, estamos anunciando un esquema de servicio que vamos de 36 horas a 108 horas de espera. 36 horas continuas de servicio de agua potable, que dé tiempo para almacenamiento de la misma y vamos a estar esperando entonces 108 horas. También informó que ya se activó la sala operativa que determinará el momento para la siembra de nubes. Permitirá entonces actuar de forma inmediata en el momento que así lo detecten los especialistas para realizar el bombardeo de las nubes o la siembra de nubes. Importante resaltar que ya el avión también está ya adecuado, hay que hacer toda una serie de acondicionamientos, ya está en su fase final. Este nuevo método de ahorro de agua permitirá abastecer a seis municipios de la región zuliana durante 63 días más. ...instituciones que demandan... 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 ...instituciones que demandan...